Jorge de Jesús Gleason Chávez, el Gleason para los toros, igualito que su padre, hasta con coleta, con la fisonomía, con el ímpetu taurino que hizo al Gleason todo un personaje de la tauromaquia mexicana. Jorge Junior, Jorchu para sus amigos, es parte de los recortadores goyescos españoles de la actualidad. Se presentó el domingo anterior en la Plaza Mérida, pero viene a Grupo Megamedia, al diario y a yucatán.com.mx para charlarnos de su nueva encrucijada, la nueva misión que emprenderá en los ruedos. Ni más ni menos que se quiere hacer novillero. Así es, muchas gracias por recibirme. En verdad que la afición de aquí de Mérida, debutamos como recortadores aquí en esta monumental, un cartel muy bien rematado con figuras del toreo. Y pues ahorita empieza esta nueva etapa, gracias a Dios, pues quiero empezar a torear aquí en el sureste, aquí en Yucatán. Y pues empieza esta nueva etapa en la cual quiero alternar, haciendo las suertes antiguas, lo que se conoce como el toreo Vasco Navarro, que eran las banderillas, los saltos, o sea, suertes antiguas que ilustró Francisco de Goyas y Lucientes en sus cuadros. Entonces hacer eso e innovar, ir alternando con las suertes antiguas y con la muleta, o sea, con técnica. División de opiniones, vas a propiciar definitivamente de entrada. Sí, claro, pues los puristas siempre van a estar en contra de eso, porque pues muchos dicen que es circo, payasadas, pero pues no le puedes hacer payasadas a un animal de 500 kilos, son cosas más allá de lo que ellos dicen. ¿Cómo podrías representar lo que tú vas a hacer? Hablas del salto con la garrocha, poner banderillas en el piso, lo ha hecho José Lito, José Lillo, le hicieron infinidad de toreros en la época antigua, la época de oro del toreo. Sí, pues lo ha hecho muchas figuras del toreo y en su momento les ha funcionado. Tiene muchísimos años que ahorita pues no se hacen todas esas suertes antiguas y se tienen que rescatar. Una de las últimas figuras del toreo que ha hecho todas esas suertes pues ha sido mi padre. ¿Y en tiempos más recientes toreó con la garrocha el conde? El conde también fue uno de los que hacía el salto de Juana Piñani, que ilustró Francisco de Goya en sus cuadros. Él pues hacía esas suertes y también le funcionó. ¿Es lo mismo como lo que hizo Morante ahora toreando, poniendo banderillas desde una silla? Sí, son suertes antiguas que quedan ahí ilustradas y le siguen haciendo figuras del toreo y le siguen funcionando. A Morante no le dijeron payaso por hacerlo en ronda. No, pues yo creo que los puristas ahí como que se detienen un poquito, dicen Morante, romántico y eso. Pero tienen que respetar cada suerte que haya dentro de la tauromaquia. Y a ti en lo particular decides hacerlo, ¿por qué? Por gusto propio. A mí me gusta todo lo que es el toreo antiguo y además porque mi padre lo ha hecho y sé que en su momento le funcionó. Y pues de cierta manera soy una imagen de él, ¿no? O sea, no soy lo mismo, pero así me gusta todo lo que hacía mi padre antiguamente. ¿La relación con tu padre que actualmente está viviendo aquí en Mérida te va a permitir abrirte paso en ganaderías, con empresarios? Pues yo pienso que sí, primero Dios, tiene mucha amistad aquí. La afición de aquí de Yucatán pues lo respeta, lo admira mucho y primero Dios ojalá así funcionen las cosas por aquí. Pero igual a la hora de la hora el apellido, el mote torero, Gleason, ¿puede pesar? ¿Puede ser una lanza a favor o una lanza en contra? Pues de cierta manera es un arma de dos filos, ¿no? Que tanto puede funcionar como no funcionar porque él también tiene ciertas personas que le decían oye, pues eres un payaso, pero al final de cuentas todas las suertes que él hace están ahí plasmadas dentro de la historia del toreo y por el nombre la afición siempre va a creer que des un plus, es más de lo que dio el padre y entonces te marcas una barrera y mi padre pues siempre ha dicho que lo supere en todos sentidos como mi maestro, o sea tiene que ser un buen maestro y yo un buen alumno, ¿no? Oye, pero un payaso que se llevó 40 cornadas, que tiene como 100 operaciones, que tiene dos piernas desbaratadas pero tiene un corazón todavía que ahí va para andar más. Sí, claro, pues tiene 38 cornadas y 17 fracturas y la verdad es un hombre con mucha convicción que decía yo voy a hacer esto y pues lo terminaba haciendo de cualquier manera. ¿Y tú ya has probado las asas del toro? Sí, claro, pues yo tengo tres fracturas en la columna, tengo tres costillas rotas, una mano, tengo tres dedos rotos, o sea también ya he probado lo que es el dolor dentro del ruedo. ¿Y la carrera universitaria que estás estudiando en veterinaria va para al lado o sigue? No, sigue para adelante, estoy estudiando por línea, voy cada dos meses a hacer mis prácticas ahí a mi ciudad, que es Tejutlán, Puebla. Perfecto, entonces, ya lo escucharon, tan advenedizo como su señor padre, tan propio como su señor padre. Le escuchamos hablar y parece que estamos escuchando hablar al Gleason viejo, al Gleason papá, que va a ser quien le va a abrir a muchas puertas, pero también le pondrá muchas puertas en la nariz, por ser lo que es el Gleason, todo un personaje de la tauromaquia mexicana a pro y en contra de la fiesta brava. Soy Gaspar Cibleyra Malaber con Carlos Almeida en la cámara y Fernando Acosta en la fotografía de este grupo Mega Media.